¡Fuck! ¡Es un megalodón alfa! ¿Qué hace un megalodón alfa aquí? Bueno, vamos a dejar que me mate. Mátame, mátame, mátame. Pero no te vayas, lo que quiero es que me comas. Eso, cómeme. Oye, dos mordiscos te bastan, gracias, ahora sí. A ver, disculpen, muerte, muerte a propósito, es que me olvidé de cargar mi preset. ¿Prefieres morir antes de ser de tezo oscura? Almohadilla lupia racista. ¿Qué te den, José?